Bienvenidos al canal de Gilex y bueno recuerda código Gilex en la tienda de Fortnite, así podría ser la skin del Rubius en Fortnite, este es un concepto de un fan que le sumo uno al Rubius como sería su skin en Fortnite. Y pues recordáis que un concepto de la skin de TheGrefg fue literalmente el mismo clavado idéntico, pues posiblemente pase lo mismo con el Rubius, obviamente no será así igual, pero si es posible que tenga un estilo así. Ya que si nos fijamos muchas skins de Fortnite de ídolos tienen su cara y un traje totalmente ficticio o como literalmente robots, también hay que decir que al Rubius le gusta mucho el anime, así que posiblemente el Rubius añada un estilo anime como paso con MrBeast.